Punto Info, la universidad es noticia. Por segundo año consecutivo estamos organizando una jornada en torno a lo que es la economía sustentable, en este caso vinculada al ambiente y la producción. Estamos ante una demanda a nivel mundial de la producción de alimentos. Hay una demanda constante y creciente para satisfacer las necesidades alimenticias a nivel mundial. Entonces, bueno, tenemos la capacidad de producir, porque la tenemos. Nuestro medio ambiente y nuestra tierra nos dice que podemos amuntar la productividad, tenemos la capacidad genética para hacerlo, pero bueno, además de producir, podemos producir y cuidar el medio ambiente, es decir, podemos sumar producción, sin restar, y al hablar de sin restar nos estamos haciendo referencia a eso. Podemos producir sin perjudicar el medio ambiente, podemos hacerlo de manera sustentable. Y bueno, justamente el martes 7 de junio, en las instalaciones del Centro Industrial y Comercial de Rafaela, vamos a estar desarrollando en torno a esta temática. Podemos producir de manera sustentable, puede participar cualquier persona, sí, el público en general, y las inscripciones las tienen que hacer a través de la página web de la sede Rafaela Sunchales. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Pero bueno, sí pedimos que se inscriban, porque obviamente tenemos un espacio limitado, más allá de que las instalaciones del Centro Industrial y Comercial de Rafaela lo permiten, necesitamos contar con un número que sea apto para ese lugar.